¿Qué es lo importante en esta vida? Yo no lo sabía. Normalmente das importancia a cosas casi siempre materiales. Y Martina me ha enseñado que lo importante casi siempre son los momentos. El momento que puedes aprovechar para pasar con tu hija, el momento de estar en un parque, sentadas al solecito. Los buenos momentos. Eso es lo importante de la vida y eso me lo ha enseñado mi hija. Que no todos nacemos con las mismas cartas. Pues yo voy a intentar jugarlas con alguien, no contra alguien. Si tengo a mi lado a alguien que tiene unas peores cartas, pues voy a intercambiármelas con él. Voy a intentar, ¿qué te pueden aportar mis cartas para que tú tengas una buena jugada?